DRAGONBALL FIGHTER DRAGONBALL FIGHTER Hey! What happened? Resulta que estaba jugando Dragon Ball FighterZ con Pacheco y como de costumbre, el seguia perdiendo y perdiendo y perdiendo, que se cansó entonces el voluntariamente me dijo, sabes que Pacho juguemos GTA, juguemos GTA ahora, Pacheco no sabe nada de GTA, Pacheco creo que esta en nivel 15 no sabe, no sabe el juego entonces vamos a probar esta experiencia con Pacheco, a ver que mismo pueda pasar sabes que, estas en un yo estoy buscando un avión esos aviones creo que no están ni en el área tenemos en el mar ya esta, ve mira, revisa el teléfono del juego no de tu teléfono verdadero te llega una invitación ahorita de Pacheco ah de Pacheco ya ahora haz flecha arriba para sacar el teléfono ya y busca el icono de triángulo que esta en la esquina a la derecha y ya seca ya, ahora déjame darte un helicóptero ve, estoy yo estoy yo, estoy yo amigo hola amigo ya, hay que ir a un helicóptero ve aca no porque la vuelta es para uno ya ok ya con triángulo sube el helicóptero jejeje jjjeje jaja sube el helicóptero para hacer la misión como me sube? con triángulo Te elevas con R2 Disminuyes con L2 Si te deslizas para adelante Se mueve un poco para adelante Y así vas tanteando la velocidad Tenemos que ir al punto amarillo Que está marcado en el mapa ¿Puedo disparar con esto o no? Exacto, con cuadrado cambia Con X dispara Cuidado, me re... Lo primero que decir No creo que vaya a pasar Pero igual le voy a decir Maricón, me extrañé con el parabrisas Que no culpa Pero si tú mismo pites esta Y ya me reventa Y te puse No pensé que me vayas a reventar Ay Dios Con la moto Con la moto disparas con L1 Con L1 Cuidado, te va acá Con cuadrado cambia No puedo creer lo que es Ya, son 20 vigiles Cuidado, lo consumes todo Son limitados Son limitados Se te van a acabar ¿Seguro? Si ¿Qué pasó? ¿Si te vas a propósito? ¿Si te vas a propósito? ¿Si te vas a disparar? Bueno, anda a la caja verde A la caja verde A la caja verde que está en el mapa La caja verde ¿Qué caja verde? Ah, ya la vi, ya la vi Ah, yo la tengo que coger No te preocupes Yo la voy a hacer ¿Qué? ¿Qué? Yo la vi 26 ¿Qué? 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 Uruguay ¿Qué? 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 Resp一次 C Shoot Episode Up �� ¿Qué?